El primer concurso mundial debemos dar inicio a la competición Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, puta España, ok? Me cago en el rey, vivo en la montaña, bajo a la ciudad y que me encuentro, maldad en los niños Hay 41 grados ahí fuera, no sé qué será, pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera Si no hay justicia no hay paz y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar, no los niños ya no juegan por jugar Arranca, vamos con golpeamos, vamos, cuando llegamos extendiendo manos Sorriendo estamos, locos quedamos, somos 13 de familia y sonamos Cuida que en nada dependas de exceso, frene el sentido si es de más travieso Ser transparente te transporta ileso, no se fracasa si existe un comienzo Uno, no hay más que uno, como padre y estilo contraataca Como siempre inigualable y fue en diciembre, cuando vine al mundo ese 13 trajo suerte El talento entró profundo, clavado como un pendiente No respires, no preguntes, si quieres para triunfar fotocopia mis apuntes Aunque las promesas duren poco te prometo, dolores de cabeza por los que me comprometo El reto, no están tirados como los paletos que mi estilo no soporten por las faltas de respeto Como digo artillería, ustedes dicen empezar de artillería Artillería El brillo del sol me diga que hoy será un buen día Como siempre mis ideas se encuentran en sincronía Con el medio que me rodea, un ser vivo y constante Con mis socios de alazos todo puede esperarse Va teniendo siempre un buen nivel de entrenamiento Soy el tipo de persona dedicada a lo que siento Llamen a la policía, al FBI, a la CIA Hasta los hombres de negro en la letra de la artillería Compañía, es sociedad común y estable Siempre manteniendo los estándares insuperables Coge a un tío de barrio, meterlo en un sitio caro Preguntar a los precios con descaro Hasta hartaros, por eso no pienso llevaros donde no pinto nada Por eso no vendo mi culo en la foto de la portada Habláis de nada, en canciones que no dicen nada Son las fiestas de la noche, Sevilla está iluminada La gente en la parada del bus Siempre fuerte, estota y chota más allá del obús Echando su meada, tenemos nuestra propia cruz Espalda mojada por el calor en busca de una luz Que instrumental eso me produce Sevilla se deshace del estilo que le impuse Pasión por la cancha, pasión por el juego Cada día me levanto en busca de un triunfo nuevo MBA, como estilo de guitar Deslizándome en la tuela hasta hacerlos tragar saliva Con experiencia, pasión y demasiada entrega En el terreno del juego, así es como se juega Camuflajeándome entre las jugadas Como un camaldón, defiendo mi posición Como ropa en el balón Sudando la gota gorda, como en cada entrenamiento Hasta lograr incitarte a que sientas esto al 100% Porque más que un juego, es un hábito Y salgo a la cancha, sacar el coraje que dentro de mi hábito Una maravilla donde las haya Lugar de mil batallas que se libran día a día Un mar para perderte y una inmensa mayoría Que navega entre paredes, miopía en la ciudad condal Donde atascos entre obras son el mal En la ronda del litoral o en la de tal Festival de culturas y clases El tiempo es oro, así que nunca te retrases O te tumbarán los flashes Gases, mirando el horizonte ves las nubes Abrigos de visonte que te indican quién se sube al carro Políticos corruptos disimulan despilfarros Lo veo y me desgarro Paso de esa barna que se pudre Donde ricos son impunes También hay quienes inmunes Y a los que el amor les une En ese banco de marinas sin obedecer doctrina Algunas artistas en esquinas que buscan fortuna Y me levanto por la madrugada asombroliento En mis obligaciones diarias se queda mi aliento Pero de vez en vez, aquí me ves Tratando de girar este mundo redondo Pero al revés Tengo mis pies que he plantado sobre la tierra Y aunque los tiempos cambian el futuro no me aterra Es decir, es la manera que al vivir mi vida sigo Siempre acompañado de mi familia y de mis amigos Cerrando ciclos, tomando riesgos y se llora Que siempre querría, el último ríe mejor Eso está por verse, ver para creer Recuerda que las reglas se hicieron para romperse y para crecer La vida ha sido de todo menos tranquila He visto tantas movidas, tantas mentiras A tanto aguililla Tantos gallos que resultaron ser gallinas Que diría que hoy en día nadie es lo que parecía Pero aprendí la lección Y ahora soy yo, soy yo quien asume el control La vida es solo hip hop Un montón de vallas, un montón de saltos Un montón de atascos, un montón de años Sin hacer nada esperando Os digo que el chollín ahora sabe Que no hay camino intransitable Y viejeros cobardes que se enfrentan a la vida de la forma más fácil Actuando normal, haciendo lo que todos hacen Yo intenté ser normal, pero no me sale Comportarme normal y ser presentable Pero cuando estás metido en el rap No hay marcha atrás, no puedes ser normal Ni adaptarte en un entorno en donde se respira odio Yo os odio, venís contra mí todos Yo voy contra todos Me disparo, no gano un centavo que quede claro Pero no significa que me quede sentado dos mil octavos Escribe el noveno, pero no de brazos cruzados Y se sonar bocinas fuera del estado Viene el segundo, rostra cada frontera para atravesar el mundo Acerca ese estremezca hasta que pierda su rumbo No en fundo, siempre agargo el rap Pero el diccionario lo derrumbo Y... Suena, suena sin problema Nunca frena la escena, rompamos las cadenas Porque suena, suena sin problema Puños en alto, respeto, integridad, embrema Miran a cualquier ventana Mientras su pánico emana y nubla su visión Mi calma es pura precisión, cargo munición Y miro tranquilo, ya ni respiro Desde el ático, mi filo sigo al filo ¡Los tengo a tiro! No disparo a discreción, mi objetivo es claro Elijo quién va a pagarlo caro, así de sencillo Mi odio asomo, transformado en plomo Tomo la justicia por mi mano Y mi mano roza el gatillo Verbal, quien recordará posmorte Mal criminal que mata a un animal Tan solo por deporte Mi casta impredecible A punto al cura pederasta Y que ni Dios le libre Del calibre de mi triste Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Porque aunque esté torcido Nos gusta así Es México El lugar donde nací Y crecí Y hasta ahora el único país que conocí A pesar que todavía somos del tercero No tenemos por qué escapar al extranjero Buscando oportunidades que ya no existen En tu hogar las tuviste pero no te las viste Si sabes que la solución está en la educación ¿Cómo se te ocurrirá parar la institución? Todo por intereses No te importa cuánto cueste Y ahora tendrás que repetir el semestre Empresarios incompetentes que son como buitres MCs que necesitan chuletas bajo pupitres Verdaderos artistas en el rap español ni tres Preguntas sin respuesta pues Tenit responde Di donde se esconde el clonde Tenit hombre donde, donde Se deduce que el cruce entre rap y perfección Solo en Zenit hombre don Es donde se esconde Lo ves, ¿no? España es una mierda Con paletos de mierda Y analfabetos de mierda Que no saben una mierda Y que votan a gobernantes de mierda Que aprueban leyes de mierda Yo no loco Yo naturaleza Rimando con estresa Pa' que mueva la cabeza A mí no me acompleja Lo que hable gente pendeja Yo canto pa' mi raza Y lo demás no me interesa Esto es donde me encuentro Porque me lo he ganado Siempre me la he rifado Traigo el pelo pesado Así que cuidado Mejor ni le muevas Que los que han intentado Acaban dando pena ajena Se ven la mera vena Y en corto los humillo Yo desde bien morrido Tengo afilado el colmillo Así de sencillo En bocas palabras Los perros que más ladran Resultan los más cabras Y en corto los humillo Lozando el colmillo ¡Suscríbete al canal!